Yo llegué aquí con muletas, tengo un mes aquí y mi experiencia ha sido muy buena y ahorita nada más traigo el bastón. Tengo mucha necesidad de la terapia, gracias al señor presidente, gracias a mis doctoras que tengo aquí junto, que son excelentes personas y muy profesionistas. Ahorita mi brazo lo puedo mover y yo no lo podía mover. Como ven, ya no uso bastón, camino mejor, tengo más voluntad, gracias a la doctora perdimos unos kilitos. En primer lugar, quiero saludar a todos mis compañeros de rehabilitación física aquí y agradecerle a la autoridad municipal Alejandro Correa que gracias a él nos ha hecho posible llegar a gozar de estas instituciones que no teníamos antes. Y lo mismo le doy gracias a los que iniciaron esto y a todo el personal que acompañan aquí ahora al señor presidente. ¡Que viva el señor presidente Alejandro Correa! ¡Viva! Las instituciones se tenían que ir a trasladarse a Álvaro Obregón, incluso a Ciudad de Hidalgo o a la Ciudad de Morelia. Si bien sabemos para personas que no tenemos alguna lesión o discapacidad, el trasladarnos a otra ciudad es difícil, con mayor razón ahora que no es viable para alguien en silla de ruedas, en muletas, con una lesión, subirse en camión, andar en taxi, en combi. Esto la verdad viene a mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas y ha sido todo un reto que ustedes puedan encontrar todo ese tipo de terapias aquí. Y cada vez ir mejorando este servicio, próximamente tendremos la terapia de láser. Salas de rehabilitación y dependencias destinadas a atender a los enfermos. Bendice a todos los que aquí van a llevar su tratamiento para que con tu gracia encuentren curación, consuelo y fortalecen sus desgracias. Bendice también a todos aquellos que van a hacer aquí tus veces, atendiéndolos y curándolos. Concedeles tanta paciencia y prudencia como ciencia y espíritu de sacrificio. Pero sobre todo concede una fe inmensa a enfermos, enfermeros y médicos para que acudan siempre a ti, remedio de todos, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los hijos. Es un sueño el ver construido un lugar donde pudieran rehabilitarse nuestros niños y jóvenes con capacidades especiales, sin la necesidad de trasladarse a otros lugares. Hoy, amigos del municipio, ese sueño es una realidad. Hoy Sinapecuaro y todos sus habitantes cuentan con un servicio de una unidad médica básica de rehabilitación. Tenemos muchos más sueños que a lo largo de este tercer año de gobierno los seguiremos construyendo. Quiero decirles que este gobierno es un trabajo, un gobierno que trabaja con la gente y para la gente. Agradecer al DIF municipal que hace posible todo esto. Agradecer principalmente a ustedes que confían en nosotros, que son nuestros pacientes. Decirles que contamos con médicos y especialistas certificados, con licenciados en fisioterapia, que están en muy buenas manos y que vamos a seguir trabajando por el beneficio de todas y todos ustedes. Decirles que el compromiso está de seguir. Ya está esto y vamos mejorando, vamos por más. Porque ustedes son el motor de nuestro trabajo. Gracias. Gracias.